¿Qué es el mercado mexicano? No hablamos de networking, sino HP ya habla de una solución punta a punta en lo que es el negocio de IT, y de ahí nos enfocamos a lo que es la convergencia. HP está buscando en el mercado internacional, en el mercado mexicano no es la excepción, de presentarse como la solución de convergencia en soluciones de IT, pasando desde la parte de servidores, de soluciones de cloud computing, de virtualización, y todo basado en una estructura importante o infraestructura importante de redes. Como tú sabes o como ustedes saben, estas soluciones, estas aplicaciones no podrían correr o no podrían ejecutarse de una manera óptima si no tienen una buena infraestructura de redes. ¿Qué presentamos hoy? Es precisamente la oferta de tecnología de networking de HP al mercado mexicano. Cuando yo he hablado de una alternativa, venimos de un entorno de los últimos tal vez 10, 15 años, donde la oferta ha sido prácticamente acaparada por un solo fabricante, y donde el usuario final ha estado simplemente sin opción de poder comparar o poder comparar a diferentes competidores. Hoy por hoy, el hecho que tenga un jugador importante como lo es Hewlett Packard en su oferta tecnológica, le da la posibilidad de comparar, no nada más en la parte de equipamiento, sino como soluciones, como empresas, como servicios, y obviamente acompañado de tal vez la tecnología de networking con mayor rendimiento en el mercado.